y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo compartir las historias de instagram en facebook van a ver que es muy sencillo chicos en este caso yo voy a añadir una historia para que ustedes ven el proceso desde cero y también para que vean una ya añade añadida entonces voy a añadir esta historia entonces simplemente le damos en el botón verde una vez terminado de editar la historia evidentemente tú haces lo que creas música le añades lo que quieras y listo le das en el botón verde entonces le das en continuar y como ven sale esta opción de compartir con facebook puede ser que a ti no te salga pero no te preocupes en tal caso que no sea así entonces simplemente le daríamos en siguiente y aquí le daríamos en compartir historia en facebook por ejemplo una sola vez y como ven se va a obviamente compartir entonces le damos en la opción listo y ahí está compartida la historia en facebook básicamente te sale ese letrero si no hay una vez que ya esté publicada cuando abres la historia como ven hay un icono de facebook a la parte de abajo ahí puedes compartirlo y además puedes modificar el tema de que si quieres que siempre se comparta de manera automática es decir publicas una historia en instagram y automáticamente si esa misma historia se publica en facebook entonces también tienes esa opción para compartirlo así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo